La provocación urbida para el 15 de noviembre está condenada al fracaso. Nunca fue auténtica. Su intento de arroparse con alguna legalidad es una manipulación perversa. La Constitución de la República es creación genuina del pueblo. No hay tramoya que pueda escamotearla. Los promotores de la pretendida marcha siguen el libreto yanqui, cumplen sus órdenes, se rodean de violentos y terroristas y sueñan con ejecutar sus acciones desestabilizadoras con impunidad. Con nuestro primer secretario del partido y presidente de la República, proclamamos que aquí hay suficientes revolucionarios para enfrentar con inteligencia, con respeto y en defensa de nuestra Constitución, pero también con energía y valor cualquier tipo de manifestación que pretenda destruir a la revolución. El 15 de noviembre, Cuba abrirá sus puertas al mundo y abrirá también las escuelas a nuestros niños. Esa explosión de alegría y felicidad, de abrazos hasta ahora contenidos por duros meses de pandemia, es la que los promotores del odio pretenden frustrar. Pero no podrán impedir que las madres cubanas disfruten ese momento sublime de acompañar a sus hijos a las aulas, ni la tierna sonrisa de los maestros con el regreso de sus añorados alumnos. No podrán impedir el triunfo de Cuba frente a la pandemia, gracias a vacunas propias, creadas con el ingenio de científicos formados en revolución. Vacunas posibles por el pensamiento y la acción visionaria de Fidel, fundador de una industria biofarmacéutica genuinamente cubana. No podrán impedir el tránsito hacia una nueva normalidad, una normalidad responsable, que permitirá abrir paulatinamente nuestra vida económica y social en las próximas semanas. No podrán impedir la proeza de Cuba, de sus profesionales de la salud, de sus trabajadores, de sus jóvenes, de todo un pueblo que en resistencia creativa avanza con optimismo por encima de adversidades colosales. No podrán impedir la victoria de Cuba frente a la subversión y el bloqueo criminal de Estados Unidos, recrudecido de manera oportunista en medio de la pandemia, lo que agiganta nuestra epopeya gloriosa. ¡Gracias! ¡Gracias!